El sector universitario de la ciudad de Boaco se sumó a este primer ejercicio ante situaciones de multiamenazas. Tiene uno que no entrar en pánico porque si no se descontrola la situación. En caso de que esto fuese verdad, ya estamos preparados y sabemos qué es lo que vamos a hacer y a dónde es que tenemos que ir para así resguardar nuestras vidas. Para la UNP del recinto de esta cabecera departamental es importante el trabajo articulado. Ya que nosotros necesitamos que nuestras instituciones del Estado, tanto la Policía Nacional como el Cuerpo de Bomberos de Nicaragua nos vengan a apoyar. Todo esto ha sido coordinado con el Comuprep.